Se viene el remake de live action del clásico de Disney, Robin Hood. La secuela de Atomic Blonde podría llegar directamente a Netflix. Y Disney deja sin sueldo a más de 40 mil empleados. Es día de noticias en la butaca VIP y aquí te traigo lo más importante de la semana. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. Bienvenidos a su butaca VIP. Hoy les traigo las noticias más relevantes de la semana. Banda me purga que las compañías quieran crear sus versiones femeninas de películas como Los Cazafantasmas, Ocean Eleven, argumentando que hace falta como más contenido femenino, cuando de que tienen buenas producciones con protagonistas femeninos, pues las tienen y originales sin tener que colgarse de otra. Hace tres años que se estrenó una película de acción con una super fame al frente. La actriz era la ganadora del Oscar Charlize Theron y la película Atomic Blonde. El director a cargo fue David Leitch, quien ha tenido bastante experiencia dirigiendo películas de acción. En su portafolio están películas como la secuela de Deadpool y el spin-off de Rápidos y Furiosos, Hobbs y Shaw. Bueno, eso no es como bueno para tu currículum. Pero además había participado como director de segunda unidad en películas de acción como la increíble trilogía de John Wick. Y toda esa experiencia se notó en su trabajo con la cinta de Atomic Blonde. Una película de espionaje y mucha acción con un personaje bastante interesante y volátil. Charlize Theron, increíble como siempre, haciendo gala de su nivel de actriz al dar una buena actuación y haberse puesto en forma para poder hacer todas las escenas de acción. La mayoría pues, mayoría. A la película le fue bien. También que de hecho se ha pensado en una secuela, pero todavía no había nadie interesado. Eso hasta que la enorme compañía de streaming, ¡Dámelo, yo lo produzco! Netflix, mostró interés por financiar y distribuir esta secuela. Todavía no cierran trato, pero es muy posible que Netflix termine produciendo esta película. Y ya saben cómo es esto. Sabemos que no va a ser únicamente una secuela. Netflix tiene mucha variedad en sus producciones originales. Pero una película de acción como esta no ha sido algo que Netflix haya hecho antes. Atomic Blonde es una buena película y si no la han visto, la recomiendo y la pueden ir a ver en este momento en Netflix. Y ustedes juzgarán si esta película merece una secuela o no. Yo, yo digo que sí se la merece. Para mí, Atomic Blonde es una película de acción con una protagonista que no le pide nada a muchas otras cintas de acción con protagonistas masculinos. Lo que también es interesante es que Atomic Blonde es basada en un libro y en la película abordan toda la historia original. Lo que da por obvio el pensar que la siguiente película será una creación totalmente original. Basada en un personaje de un libro. Con la situación como está, muchas personas han sido enviadas a sus casas a hacer home office. Muchos han sido descansados, pero con goce de sueldo. Y otros negociaron que por lo menos se les pagara una quincena. Y en el peor de los casos, en el sector más informal, pues les ha pasado que han tenido que despedir a empleados o descansarlos sin pagar. Sí, está muy feo. Pero entre todo, uno podría pensar que empresas americanas y de mucho dinero respaldarían mejor a sus empleados. Porque pues si hay más dinero, pues hay mejores condiciones. Pero no. Disney Parks ha enviado a su casa a más de 43 mil empleados y sin sueldo. No fueron del todo abandonados, ya que la compañía del ratón, pues, ha dicho que mantendría los seguros médicos, dental y de vida. No van a estar pagándolos durante un año. Además que tendrán acceso gratis a su programa de Disney Aspire, con el cual Disney apoya con educación. Esta noticia cae helada, ya que estar un mes sin recibir sueldo es algo muy pesado. Para todos. Ya seas de México o de Estados Unidos. Y desconozco las ayudas que el gobierno estadounidense brinde a sus ciudadanos. No me atrevo a decir que están desamparados. Lo que sí es que Disney está viendo la mejor manera en la que pierdan menos. Los parques de Disney permanecen cerrados. Y los ingresos, pues, obviamente parados. Es pura pérdida. Nadie ha sido despedido o ha sido desperdiciado. Incluso todos mantienen sus licencias para volver a trabajar. Ya se ha dicho que Disney podría ser una de las productoras más afectadas debido al brote del primo COVID-19. Y es que después de haber invertido tanto en comprar a Fox, pues la compañía esperaría recuperar mediante sus estrenos. Prácticamente Disney invirtió mucho dinero en producciones que no le están generando nada de ingresos por el simple hecho de tenerlas ahí nomás, a la espera. Ya hay fecha de estreno para muchas de sus películas. E incluso, pues, la película Artemis Flow fue lanzada directamente a Disney+. Cosa que es pérdida también para Disney. De la misma forma, se plantea la idea de hacer lo mismo con otras cintas como Mulan y Black Widow. Pero, bueno, estas ya sabemos que ya sería un caso muy extremo. Ha sido duro el golpe. No hablamos de cifras pequeñas ni de recuperaciones a corto plazo. Y con todo y fechas nuevas de estreno, si la situación permanece, se tendría que ver obligados a volver a posponer los estrenos y más pérdidas. Disney hace dinero de muchas partes y la mayoría están detenidas por el brote. Hizo inversiones fuertes, las cuales, gracias al virus, no le están, pues, rendituando. La verdad es que es impredecible cómo terminará la situación de Disney, que de momento, pues, es la más afectada, pero no la única. En estos días, el director de Guardianes de la Galaxia 3 y del futuro segundo intento de adaptar Suicide Squad, James Gunn, dijo en un live que hizo que sus películas no sufrirán retrasos. Comentó que en el caso de Suicide Squad, la producción fue terminada y se trabaja en el montaje desde casa. Y en el caso de Guardianes de la Galaxia 3, pues, aún no hay guión. Así que, pues, no es como que no pueda trabajar en él. De hecho, debería quedarle mucho mejor. O sea, el güey está en su cantón trabajando. Pero bueno. No es de sorprendernos porque, como dijo, una ya está terminada y la otra apenas está en proceso de escritura. Pero lo que sí podría pasar es que se retrasase Guardianes de la Galaxia 3. Suicide Squad es una cinta apartada de alguna continuidad entre otras películas. Y tal vez por eso podría ser que se estreme con normalidad en su fecha y todo. Pero Guardianes de la Galaxia 3 depende del calendario de Disney y Marvel. Y ahí sí, pues, como muchas producciones han sido paradas, fechas pospuestas, quién sabe, tal vez eso al final termine afectando. Hay que recordar que es un efecto dominó. Es bueno saber que entre todo algunas producciones se mantienen con mejores panoramas que otras. Además, pensamos que esta cinta de Suicide Squad, pues, la verdad, trae muy altas expectativas. Y no solo porque saldrá el actor mexicano Joaquín Cosío, al cual yo admiro un montón. Sino que, pues, cuando James Gunn fue invitado a DC a trabajar, le propusieron dirigir la película que quisiera y él escogió esa. Así que hay que confiar en que James no eligió al azar y que esta vez puede que sí veamos una buena película de Suicide Squad. Porque no es una mala idea. Es una idea en la que los malos salvan el día, pero siguen siendo villanos. Debería ser una historia de traiciones, de desconfianza, de inestabilidad, de intereses personales y no la basura que vimos hace años que solo nos vino a dejar a la gloriosa Harley Quinn de Margot Robbie. Y ya para cerrar este video con todo y la situación, con todo y cómo está pasando a las cosas Disney, no deja de anunciar sus planes y sus próximos proyectos. Y se dijo que su siguiente remake slash live action será Robin Hood. Esta película se plantea que sea estrenada en la plataforma de Disney Plus y se ha dicho que utilizará CGI hiperrealista. ¿Saben? Esa que se ve mejor que... La horrible realidad. ¿Será campechanado así como fue en el caso del libro de la selva? Robin Hood es uno de los grandes clásicos de Disney. Y la verdad sí llegué a pensar que de hacer un remake de este clásico, pues utilizarían actores sin CGI. Pero la verdad a mí tanto el Rey León como el libro de la selva me parecieron fabulosas, así que no me disgusta la idea de ver este clásico con esta técnica. El director a cargo sería Carlos López Estrada, quien ha trabajado en la serie de Legión. Y la persona que estará a cargo del guión será Carrie Granlund, quien ya trabajó con Disney escribiendo el guión del remake de La Dama y el Vagabundo, que también está en Disney Plus. Entonces, hay un buen panorama para este remake. Me hubiera gustado que se planteara más en grande y contara con un estreno en las salas de cine, pero entiendo que con la situación como la tiene Disney, es bueno que también piensan en producciones que puedan aportarle y no representen mucho gasto para ellos. Y bueno banda, hasta aquí con las noticias. Espero te haya gustado la información y me gustaría saber si a ti también te emociona la idea de un remake slash live action de Robin Hood de Disney. Ya saben que los leo en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Ya sabes que siempre te dejo aquí dos videos. No, no agradezcas güey, solo voy a verlos. De nada. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like a este video si te latió. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo. Y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP. Yo soy Fernando Besauri. Pásalo chido.